El mensaje del jefe es que no reconozco a este gobierno. Y precisamente uno de los diputados que lo dijo le acaban de dar una apela en una de las elecciones a gobernador, porque se ha lanzado 20 veces a gobernador y el pueblo lo ha apelado varias veces. Entonces este señor, diputado, dice que no reconoce a un gobierno que acaba de ser reelecto, relegitimado el 7 de octubre, con 8 millones y medio de votos, pero que además una fuerza revolucionaria que aquí está firme, que obtuvo una victoria gigantesca el 16 de diciembre, 20 de 23 gobernaciones, y que tiene 14 años a la conducción de nuestro comandante jefe, conducirá una revolución, no cualquier proceso político de un gobierno, un gobiernillo, esto no es un gobiernillo, esto es un gobierno revolucionario, con fuerza, con poder, con pueblo. Entonces, este primer tolete dice esto, imagínense ustedes, ¿qué puede tener en la cabeza este señor? Y si nosotros nos dejábamos llevar, imagínense que el pueblo de Venezuela no se dejara llevar por este señor, ¿en qué podría terminar esto? Un segundo tolete, bueno, después ellos se pusieron a discutir que yo no debía hablar en la asamblea, que yo iba a hablar cuatro horas, que yo no era presidente para estar dando discursos. Ellos armaron su propia locura, y unos opinaban, otros contraopinaban. Entonces, el segundo tolete, cuando el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, me llama para consignar el informe del presidente de la República de la gestión, memoria y cuenta, del año 2012, yo subo con los documentos que se están consignando oficialmente, como se hace cada año, se lo estoy entregando al diputado Diosdado Cabello y le pido que me dé un punto de información como vicepresidente en funciones enviado por el comandante Hugo Chávez, presidente de la República, cumpliendo con la constitución, aquí está, y cuando me voy a parar el micrófono, sale otro tolete. Sin decir nada, no reconocemos a este gobierno, segundo tolete, ellos asistieron y el show era irse, y afuera tenía una rueda de prensa allá para decir mil cosas, y iban a decir por qué yo había dado el mensaje a la nación, estaban preparaditos. Entonces yo pedí el derecho de palabra y leí los artículos que tenían que ver con ese acto, el artículo 237, y lo voy a leer aquí porque es muy importante, que dice, dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior. Dice personalmente, ¿verdad? Y el artículo 236 dice, son atribuciones y obligaciones del presidente de la República, el numeral 17, lo pueden buscar, dirigir a la Asamblea Nacional personalmente o por intermedio del vicepresidente o vicepresidente de la República, informes o mensajes especiales. El presidente de la República me dio la orden de dirigirme a la Asamblea a entregar su memoria y cuenta por escrito, porque como vicepresidente yo no podía rendir la memoria y cuenta allí, y eso lo teníamos absolutamente claro desde siempre. Pero el presidente dijo, 15 de enero he sido citado por la Asamblea, no podemos fallar, a pesar de que estoy de permiso por el 235 por voto unánime de la Asamblea Nacional para los asuntos que solicité, que fue esta operación, no podemos fallar. Asiste a la Asamblea en calidad de vicepresidente y entrega por escrito el mensaje y darle un saludo a ellos breve de mi parte. Ahora, el segundo tolete no esperó ni siquiera esta explicación y se fueron creyendo que yo me iba a parar ahí, a cuenta que nosotros respetamos esta constitución y además nosotros tenemos un jefe. Gracias a Dios y a la Virgen y a esta patria que parió a este comandante, nosotros tenemos un jefe. Digo, nosotros como pueblo y nosotros los revolucionarios y nosotros como gobierno tenemos un presidente y si él no podía asistir personalmente porque está de permiso por la Asamblea Nacional, de acuerdo a...